si no te la pones y salas con el coche a la calle y te echo se quiqueo ya se tiene un urnadmina se quede y te pone desconectado es verdad no te puedes poner la sirena de policía yo no sé tu pero me voy a coche por ti en cuenta mi tengo que todo arraba eh, todo vamos al favor bien todo va a quedar sin cabello